R de Éxito, episodio 448. El éxito le marca a cada uno, no depende solo del dinero, sino de la felicidad. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Álvaro Tomás García desde España. Álvaro, ¿listo para la parrilla? Vale, sí. Muchas gracias. Claro que sí. Álvaro Tomás García es cofundador y CEO o CEO de Paradise Events. Paradise Events llega para hacernos más fácil organizar actividades nuevas con los amigos, preparar una cena de empresa o montar una fiesta con su discoteca móvil. Ante la situación del COVID-19, sus fiestas u organización de eventos no tienen límites, consiguiendo así con gran éxito la primera despedida de soltero totalmente online. ¡Wow! Álvaro, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y cuéntanos algo curioso de ti, de tu persona. Queremos conocerte un poquito más hoy. Genial, Álvaro. Muchas gracias. Sí, bueno, soy, como has comentado, el CEO de Paradise Events. En principio empezamos haciendo todo tipo de eventos y al final fuimos perfilando poquito a poco y nuestra idea era hacer una plataforma de despedidas de soltero y soltera online en España. Con todo esto del COVID al final es donde hemos ido terminando. La idea a largo plazo sobre todo es que sea algo presencial, se pueda contratar todo totalmente online y que sobre todo algo muy importante para quien haya organizado una despedida o mismamente un cumpleaños, lo haga todo a través de un clic. Hoy en día el organizador se puede volver loco en este sentido. Y nada, sobre mí me ha encantado el programa, se llama Receta del Éxito. Me encanta cocinar, así que bueno, daremos esa píldora de emprendimiento con la cocina y haremos un buen mix. ¡Claro que sí! ¡Guau! Ahora, hablando precisamente de esta gastronomía y de la receta y todo eso, ¿tú recuerdas, antes de que entremos a tu jornada como emprendedor, ¿tú recuerdas tu plato favorito de niño? ¿Cuál era? Sí, por supuesto. Cuando llegaba a la una de la tarde aproximadamente, que aquí se comía en España cuando tenía ocho añitos, las patatas que me preparaba mi abuela. En este caso siempre decimos en España huevos rotos, pero aquí eran las patatas como apelotonadas, así pegaditas. Me encantaba, era un vicio. No era sano todos los días, pero era un vicio, era el caprichito. ¿Por qué será que todas estas cosas que son tan saborosas, muchas veces no son tan sanas comerlas tan seguido como uno quisiera, ¿verdad? Pero ricas y sabrosas sí son. Ahora, entrando a tu área de genio, Álvaro, tu área de mayor impacto, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza como empresario, como emprendedor, hoy en día es esta. ¿Cuál sería? Como fortaleza, la verdad que estoy todo el día maquinando y a la vez es una debilidad realmente. Estoy todo el día maquinando con nuevas ideas y pienso que esa es mi fortaleza, de que de cualquier cosita, de cualquier piedra pequeña, grande que sea, creo que saco muy buenas ideas. Pero luego mi debilidad es que necesito un equipo de trabajo al lado, que en este caso son mis socios. Al final son los que me pueden frenar en ese tren que voy yo de alta velocidad. Buenísimo. Ahora fíjate, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, ¿verdad? Súper interesante. ¿En qué consiste exactamente? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Por ponerlo así a nivel, sobre todo aquí en España y que nos escuche de fuera, seríamos como una plataforma tipo booking de reservas, pero para despedidas de solteros y solteras. Entonces nuestro éxito está en conseguir el lead muy barato del cliente, que puede venir siendo, nos da igual dar números realmente, porque lo que queremos es correr y que nadie nos coja. Conseguir un lead de un cliente en valor de un euro aproximadamente, y los KPIs suelen ser muy bajos cuando tenemos un retorno aproximadamente de 100 euros por cliente. Entonces los KPIs suelen ser muy bajos y ese es nuestro éxito, de montar una plataforma de despedidas online, alguien que quiera organizar una despedida de soltero y soltera. Actualmente estamos ya en ocho ciudades de España. Nuestra idea es expandirnos a través de una ronda de inversión, que con esto del COVID nos ha dejado muy atrás. Y eso es hacerlo muy fácil. Ahora, ¿cómo se te ocurrió todo esto? Cuéntanos el momento, el eureka, la gran revelación, el momento, ajá, como quieras llamarlo, en que se te ocurrió esto, pero no solamente el día en que se te ocurrió, dónde estabas, con quién, si te estabas tomando a lo mejor las papas que me acabas de mencionar, las patatas, pero sobre todo, ¿en qué momento le dijiste sí, voy a hacerlo? Cuéntanos, llévanos a ese momento para vivirlo contigo. Se me ponen los pelos de punta hablándolo porque es bastante interesante. Realmente yo empecé, yo tengo 29 años ahora, empecé haciendo las típicas fiestas de cumpleaños desde pequeñito, con 15 y 16 años aproximadamente, hacía típicas fiestas de cumpleaños. Finalmente cuando decidimos hacer este proyecto, el cual empieza por mi cuenta únicamente con 16, hace 13 años, es cuando realmente encuentro ese equipo de trabajo, que todo es en un entorno de amistad y de amigo, mi mejor amigo, el primo de mi mejor amigo, que también es con mi primo, y otro amigo. Y ahí es cuando empezamos de decir realmente, ¿queremos seguir haciendo fiestas toda la vida de este estilo? Queremos dar un paso diferente. Y ahí es cuando nos sentamos y decimos, ¿cómo podemos organizar para que realmente se puedan organizar despedidas con mucha facilidad? Y es cuando empezamos a desarrollar nuestra propia tecnología, con todo nuestro sistema informático interno, para que los clientes, que bueno, yéndonos un poquito más atrás, cuando yo intento hacer una despedida, y me di cuenta que me tiro organizando la despedida casi una semana, nadie me hace caso. ¿Y por qué era? Porque no puedes estar hablando media hora por teléfono con alguien, al final se tiene que quedar todo por escrito. Y nuestro éxito ahí está en que todo está por escrito, todo va por pantallazos al cliente. Y bueno, vuelvo a lo mismo, es un poco copiar esa idea de Booking sin ser competencia, al final coger de los más grandes, de Amazon, de Booking, que está todo 100% por escrito, y toda la información bien reflejada, que al final es la importancia de ello. Claro que sí. Ahora, como emprendedor en este negocio, ¿cuál ha sido el mayor reto? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad, o el tropiezo, el traspié más grande que has tenido hasta ahora, que te ha dolido? ¿Y cuál fue la mayor lección que te quedó de ese momento difícil? El mayor tropiezo, por desgracia, vino con el COVID. Cuando en nuestro segundo año, tres meses, de enero a marzo, habíamos facturado lo mismo que todo 2019. ¡Wow! Entonces, nuestra proyección era inmensa. Nosotros al final vivimos de internet, invertimos también por tres y por cuatro en Google Ads, lo que ha sido que nos ha dejado por los suelos, chupando suelo, como podríamos decir así. Ese ha sido el mayor tropiezo. Nos hemos tenido que endeudar, hemos estado con Icos, que aquí el ICO en España, pues es como un préstamo de ayuda un poco con el tema del COVID, y ese a día de hoy ha sido el mayor tropiezo. Evidentemente, si nos escuchan otros emprendedores, como otras veces que duxarlas, el emprendedor se tropieza siempre, pero este ha sido el peor, porque cuando te tropiezas, te puedes tropezar por culpa tuya, y no por factores externos, porque si te tropiezas por un factor culpa tuya, ha sido tu culpa haberlo medido bien. En este caso no dependía de nosotros. Sabías que estabas haciendo las cosas bien y llega el COVID y te hunde. Entonces es una frustración, podríamos decir, de incluso noches sin dormir, porque no sabes que has hecho mal y realmente no has hecho nada mal. Te culpabilizas sin tener culpa de nada. Por supuesto. Ahora, fíjate, nadie nos avisó que iba a venir esto, ¿verdad? Nos agarró a todos, pero con las manos abajo. Y entonces te pregunto, ¿cuál fue la mayor lección que te quedó de este traspies? Lo que aprendiste de acá, ¿cómo lo haría diferente la próxima vez? ¿Cómo lo haría diferente? Si fuera por el COVID, creo que no habría vuelta atrás, porque creo que lo hemos hecho todo. De hecho, los socios hemos hecho un esfuerzo increíble, que creo que ahora eso que hemos sembrado lo estamos ahora recogiendo. Y hemos estado trabajando, nos hemos seguido levantando a las 7, 8 de la mañana, acostándonos a las 6, 8 de la tarde, a pesar de estar confinados y saber que no ibas a recibir un solo duro. Lo que sí que haría el organizar bien la estructura de negocio y no ir tal corriendo. Pero es cierto que yo creo que cuando empiezas, si no tienes un colchón detrás, una inversión detrás, intentas agarrarte a lo que puedes para sobrevivir y para sacar la empresa adelante. El mayor éxito, la mayor alegría que has tenido como emprendedor hasta ahora, el mayor logro, esa sonrisa de oreja a oreja, ¿qué la motivó? ¿Qué pasó? Cuando entran los socios, en este caso mis amigos, mis compañeros, al fin y al cabo les estás ofreciendo un proyecto en el que les estás vendiendo humo. Hay que decirlo claro, porque tú confías mucho en él, pero nadie te dice que va a salir bien. Entonces te sientes que lleva a la espalda una mochila con piedras, que no sabes si realmente va a salir adelante. Entonces cuando realmente vimos que nuestro proyecto funcionaba, es decir, antes de que se unieran los socios, te podría decir que hacíamos a lo mejor. Yo hacía 5 o 10 despedidas al año. Cuando empiezas a ver que en cuestión de 3 o 4 meses haces 60, 70 o 80 despedidas, ahí es cuando te quitas un peso encima y dices que realmente les he vendido a mis compañeros para que se unieran a este proyecto, está saliendo bien. Y es la mayor satisfacción que puede haber en el mundo. Poder realmente recolectar lo que habías sembrado, lo que te habías imaginado en tu cabeza. Qué sabroso, qué sabroso, Álvaro. Y te pregunto, ¿te gusta el picante? Me encanta el picante, y a la vez no me gusta el picante luego al día siguiente, pero sí, me encanta. Bueno, prepárate, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. es regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Álvaro, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos para, entre comillas, asegurarnos de que todo quede bien hecho, pero la verdad es que eso no funciona. Tenemos que ir delegando. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas, una debilidad que no se te da muy bien en los negocios en esto del emprendimiento. Pienso que tengo mucha fortaleza en imaginar, en crear, en esos conocimientos, pero mi gran debilidad es saber transferir ese conocimiento. Como bien dices, lo has podido describir perfectamente. No sabemos delegar y esa es una de mis grandes debilidades y por eso uno de los socios, Javier Medina, que es a la vez mi mejor amigo, es el que me sabe frenar o el que sabe organizar y el que sabe coger mi conocimiento y transferirlo a los siguientes o captarlo es. Una persona que sigas y respetes ¿y por qué? Mi padre, porque realmente pienso que bueno, todo lo que no quiero hacer yo lo puedo ver reflejado en él en esos pequeños fallos y yo intento realmente cambiarlos y sobre todo su gran fortaleza de caer, caer, para mí es mi gran emprendedor y creo que sería el primero que te debería estar dando esta charla porque aunque se encuentre piedras en el camino seguirá subiendo y subiendo sin parar hasta el último día. Hasta lograrlo una aplicación, una herramienta, algo que haces en tu negocio ahora mismo en línea que se te da, que es de tus favoritas y que quieras recomendar a gente de éxito. Trello o Google Drive por la capacidad de reacción que tiene. Alguna que no es conocida para mí sería nuestro C-Panel que le llamamos Ibarg, que fue como nuestro CRM que ha desarrollado directamente nuestro desarrollador Carlos Medina que es informático y lo ha desarrollado exactamente a nuestra medida. Excelente, tu siguiente gran paso ¿qué te quite el sueño hoy? Dar el salto que tendríamos que estar en 2022 o 2023 sin haber perdido ese año o dos años de vida que nos van a quitar o nos han quitado. El mejor consejo, Álvaro, que has recibido hasta hoy como emprendedor. Podría decir que realmente no me ilusione con grandes expectativas por si luego no las consigo. Entonces, me le quedo y a la vez no me le quedo porque soy soñador y creo que esa ambición puede ser mala y a la vez buena porque si no tienes ambición no podrás llegar nunca lejos como quieres pero también tengo que reconocer que el éxito le marca a cada uno no depende solo del dinero sino de la felicidad. ¿Tu hábito de oro ¿cuál es? Intentar marcarme una rutina la cual hasta quizás tres o cuatro años no la había tenido y ahora tengo esa rutina de levantarme y acostarme a ciertas horas y dedicarle tiempo al trabajo y sobre todo a mí quizás siendo un poquito egoísta pero es cuando me he dado cuenta que empiezo a crecer y a la vez tengo tiempo para seguir ayudando a los demás como me gusta. Álvaro, ¿un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Voy a decir uno que me ha recomendado mi mentor como vuelvo a decir Juan Carlos Sinacera de Complo Emprende el libro negro del emprendedor que me ha dicho que se refleja mucho en mí. Y vaya el saludo para Juan Carlos Sinacera ahora fíjate Álvaro nuestra audiencia gente de éxito le encanta consumir contenido en formato de audio y he creado esta afiliación directa con Audible para que puedan tener el primer audiolibro totalmente gratis. Si no lo has intentado ahí te voy a dejar el dato simplemente visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro te lleva a la plataforma de Audible y buscas el libro que tú quieras en inglés o en español ese que acabas de mencionar y es totalmente gratis de por vida ahí te dejo ese dato. Hermano llegamos al plato fuerte ahora sí al plato fuerte de esta comelona este es tu receta del éxito. Ahora te digo Álvaro si se va todo pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy tú podrías enumerar los pasos claros específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si empiezas nuevamente hoy ¿qué harías en estos primeros 30 días? Lo primero encontrar el equipo de trabajo que se adecúe creo que en eso no me confundí en su día con Paradise y volvería a repetir lo que sí frenaría eso que digo de correr sin necesidad porque muchas veces corres por facturar y realmente puedes ganar mucho más dinero si dejas pasar un tren corto para coger un tren largo o AVE que llaman aquí que es el de alta velocidad escogería las mejores tecnologías por supuesto elegiría un buen budget no empezar de cero como sigo viendo algunos proyectos que empiezan venga 500 euros si se me gasta sigo sumando mejor cerrar un budget si puedes montar el negocio lo montas si no puedes emprender mejor no emprender o hacerlo de otro modo porque al final te hace perder el tiempo y a partir de ahí lo mismo de siempre trabajar trabajar y trabajar eso de 8 horas no funciona en el emprendimiento 12 horas 16 si las que haga falta así es Álvaro hermano qué gustazo tenerte aquí en recetas del éxito quiero continuar hablando contigo pero estoy seguro que no soy el único cuál es la mejor forma que nuestra audiencia gente de éxito puede usar para conectar contigo entrar en tu mundo luego una frase de éxito nos despedimos genial bueno una forma sencilla es entrar en el linkedin como le llamamos aquí en España con la e o linkedin que es Álvaro Tomás García Sánchez si no estaré encantado de que se metan a ver nuestra página web paradiseevens.es con una e y ahí pueden ver un poquito todo sobre mí en ese sentido y sobre nosotros y sobre la empresa esperamos que algún día seamos importantes salgamos y crucemos fronteras salgamos de España y como frase del éxito nunca mejor dicho la tengo aquí apuntada de Bill Gates que es la automatización es una necesidad de la industria me quedo sobre todo con esa frase no quiero decir que esa sea la mejor del mundo ni mucho menos pero en la sociedad que vivimos nos tenemos que adaptar y o te adaptas o te hundes por ello me quedo con esa automatización que no quiere decir ni mucho menos que quite trabajo sino automatizar procesos creo que nos da la felicidad y nos da mejor organización vivir mejor poder disfrutar de ocio entonces los negocios también se podrán reestructurar y que mejor que nuestro negocio que es de ocio o sea que la gente espero que el día de mañana al automatizarse todo tenga mucho más tiempo para disfrutar con nuestros eventos ahí está oye Álvaro hermano hay muchas cosas que contar muchas cosas que hablar al respecto muchos proyectos que compartir que no sea la última será hasta la próxima estaré encantado vale muchísimas gracias claro que sí mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Álvaro Tomás García así Álvaro Tomás García y tendrás acceso a las notas de este episodio la transcripción el audio sus redes cómo conectar con Álvaro todo lo que nos acaba de compartir su receta completa del éxito pero sobre todo si historias como estas como la de Álvaro son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas se ponen difíciles o para que finalmente dejes ese paso que has estado postergando por tanto tiempo haz clic en el botón de suscribirte a este podcast porque mi misión es acompañarte que no vayas sola o solo en esto del emprendimiento que te llenes de estas herramientas de esta inspiración de esta fortaleza te identifiques con alguna de estas historias y también logres tus metas en el emprendimiento mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizo mi gente de éxito si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias que estás esperando tengo el entrenamiento perfecto para ti el fundador de ClickFunnels Russell Bronson ha preparado un reto increíble One Funnel Away Challenge 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto mi gente de éxito ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase un regalo especial un regalo especial un regalo especial que te llevas y te llevas y te llevas un regalo especial Gracias por ver el video